en el escenario nacional. Constituyen un conjunto ahora dirimente del futuro Perú del siglo XXI. Se modernizan, son ciudadanos participativos, abatiendo su pobreza milenaria como no lo haría ningún programa nacional. Cambian el rostro tradicional y creó de la ciudad capital y del Perú. Se modernizan. A su estilo y manera lo impregnan de pluralidad multietnica y multilingüística. Y lo que tanto discutíamos, ellos son los nuevos peruanos, identificados solamente por su presencia masiva y el poder de su cultura, orgullosos de haber triunfado, de tener éxito, al conformar una sociedad nacional real y auténtica, por vez primera, en todo el proceso histórico peruano. José María lo atisbó en los herbores de su zona, de su zorro de arriba y zorro de abajo, que no es sino el Uring y el Anan, reificados y recreados en el pellejo de lo que era el germen de Chimbote de hoy. Hoy los zorros de arriba de los Andes, trasladados a las ciudades de la costa, son la base de la nueva sociedad peruana. Ellos están afirmando y potenciando sus identidades regionales. Ahora, ser puneño es un orgullo, como ser peruano y miembro de un mundo globalizado. Son felices de sermos chicas, etenanos o trujillanos, modernizados, aprovechan los beneficios de un mundo globalizado, potenciando su mente oral, enriqueciéndola con la mente gramatical que aprendieron desde el año 1535, y ahora con la mente virtual que desde hace 20 años les ofrece la informática, que están causando de un orden globalizado, modernizándose ellos solos. Por ello, José María Arguedas, literato y etnólogo, percibió ese gran movimiento de masas que yo he llamado desbordes popular, y lo perfiló en su libro final, anunciando la gran función cultural que es la amalgama de la sociedad nacional emergente en el Perú. En esa medida, él está presente hoy día con nosotros. No importa que el poder político le haya negado el que este año lleve su nombre. A él que estuvo preso en el sexto, ese detalle no le importaría. En cambio, vería feliz que el danzante tijeras, el huamani y el apu, sean hoy protagonistas de telenovelas populares, como expresión del nuevo Perú, que cada día se hace más de todas las sangres. Muchas gracias. A continuación, la intervención por 15 minutos del doctor Max Hernández Camarero, psicoanalista, secretario técnico del Acuerdo Nacional y miembro de la Comisión Nacional por el Centenario de Arguedas. Un fuerte aplauso para el doctor Max Hernández Camarero. Señor Ministro de la Cultura, debería empezar agradeciendo a Iván Rodríguez y a Eduardo Arroyo Laguna por esta invitación. Sin embargo, sería más exacto decir que ellos tienen la culpa de mi presencia en esta mesa redonda. Y no estoy apelando a una fórmula trillada de captatio benevolencia. Solo quiero subrayar que sé que soy el menos indicado para estar acá. Lo digo de antemano y les prometo que no caeré en la tentación de repetir las palabras con las que José María Arguedas finalizó uno de sus más citados discursos. Lo cito. Ojalá no haya habido mucho de soberbia en lo que he tenido que hablar. Les agradezco y les ruego dispensarme. No conocí personalmente Arguedas. Y si bien había leído el sexto, lectura obligada en los patios de San Marcos, acá está Fico García, que lo sabe bien, a fines de los cincuenta y me enteré de oídas de los runrunes que corrieron acerca de la mesa redonda sobre todas las sangres, solo leí los ríos profundos en Londres, donde había partido en 1966. Fue más tarde, ya de regreso al Perú, que leí la agonía de Razumiti. Y mucho después, luego de su muerte, leí Los Zorros. Tal mi parco conocimiento de su obra. A ello se debe la impertinencia de hilvanar con un hilo personal lo que voy a leer. Veo ahora que cotejo las fechas que la mesa redonda había tenido lugar en 1965 y el llamado a algunos doctores en 1966. Recuerdo que fue cuando empecé a leer primero y a estudiar más tarde la vida y la obra del Inca Garcilaso que leí y releí su discurso de aceptación del premio Inca Garcilaso. Lo que sigue se circunscribe a reseñar lo que me suscitan estos textos, a poner en relieve lo que puede haber de significativo en un recuerdo infantil, no aquel que ha analizado con fina sensibilidad conocimiento exhaustivo de la biografía y sólido andamiaje conceptual Carmen María Pinilla. Otro. Y aproximarme al momento en que se quitó la vida. Para ello he de apoyarme en lo que he leído y escuchado de quienes mejor lo conocían o lo conocieron después de muerto. Por citar a unos cuantos Flores, Gutiérrez, Montoya, Manrique, González Vigil, Porto Carrero, Pinilla, Forges, Aníbal. Arnold Toynbee sostuvo lo siguiente y lo cito. en su papel de eslabón personal entre dos culturas dramáticamente diferentes, Garcilaso es un documento en sí mismo. Uno de esos documentos humanos que pueden echar más luces que los registros inanimados, sea que tengan la forma de hileras desnudos en un cordel o hileras de letras sobre un papel. Se podría decir lo mismo de José María Arguedas. en verdad a su manera él mismo lo dijo cuando dijo intenté convertir en lenguaje escrito lo que era como individuo un vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse de la gran nación cercada y la parte generosa humana de los opresores. En lo que sigue voy a espigar de algunos breves textos y de las circunstancias de su existencia a las que ha aludido lo que parece mostrar un íntimo desgarro producto del sentimiento de una doble pertenencia y una dolorosa y angustiada urgencia de reconocimiento que más allá de su impronta personal tiene algo de paradigmático y configura trazos que se insinúan en el significado de nuestra nación en el siglo XXI por ello también aunque muy de paso recordando la tarea que propuso hace años Alberto Escobar haré alguna alusión a los cambios que las personas y las ideas sobre la creación y la investigación han seguido en el Perú sigo citando Escobar para decirlo en pocas palabras es un lindero de referencia acerca de cuánto hemos cambiado todos y de cuánto ha cambiado nuestro pensamiento empiezo con el recuerdo de ese niño que había sido lanzado a esa morada donde la ternura son sus palabras es más intensa que el odio y donde por eso mismo el odio no es perturbador sino fuego que impulsa el recuerdo a mi entender ilustra un punto importante cuenta Arguedas que cuando tenía siete años vio en las laderas de un cerro reseco una pequeña planta de maíz casi moribunda le habló arrodillado con gran ternura y fue al río distante unos cuatro kilómetros y regresó con su sombrero lleno de agua solo se retiró cuando vio que el agua era absorbida por la tierra y regresó lo cito seguro de haber salvado a un amigo un gran psicoanalista Donald Winnicott ha escrito sobre la necesidad que tiene el infante de un medio ambiente facilitador inicialmente provisto por la madre y luego por la familia y la sociedad en este caso el niño sediento que daba de beber a la plantita moribunda actuaba como si fuese consciente de la necesidad de un ambiente proveedor un par de apuntes sobre la agonía de Razuniti permiten esbozar como quiso contribuir a la creación de tal ambiente las metáforas que envuelven la danza de Atoxayku remiten a las que giraban con el Zumbayu el mágico trompo de los ríos profundos el danzak era algo así como su expresión humana ahora que he vuelto a leer el cuento me percato de que los nombres y apodos quechuas están entrecomillados y también me llama la atención que antes de ingresar a la zona de más alta tensión del relato Arguedas hace una explicación de antropólogo o de maestro de escuela sobre las tijeras los danzak y la danza seguida de una versión en la que el narrador se inmiscuye en la narración diciendo yo vi desde la doble tensión quechua español desamparo búsqueda de cuidado como leer este par de datos muestran acaso que Arguedas siempre tuvo presente que era el traductor de un colectivo o expresaban que el autor sintió en ese momento que desfallecía su talento poético y dejando de lado la poesía tuvo que apelar a la descripción etnográfica en las preguntas me he referido a dos funciones traductor y autor como nota al margen hago constar que las connotaciones del concepto de autoría remiten a tópicos como el de autonomía iniciativa invención creatividad autoridad etcétera que exhibe un autor y por otro lado todo autor es cuando menos y según sea abordado desde la sociología la epistemología o el derecho un individuo un sujeto y una persona ahora bien en el referido discurso del premio Inca Garcilaso el traductor el traductor autor individuo sujeto persona que responde al nombre de José María Arguedas urgía a la sociedad peruana a establecer de una vez y por todas un vínculo entre la gran nación cercada y la parte generosa humana de los opresores su propuesta hecha pública en 1968 en circunstancias en que la realidad era percibida como si estuviese dividida en dos mitades una idealizada y otra denigrada expresaba comillas su fe racional en el país Arguedas era consciente de que tal decisión que mostraba los prejuicios en que se fundaban diferencias interesadas y antihumanas según él tenidas por muchos como casi naturales estaban desapareciendo por ello proclamaba que todos los peruanos cito cualquiera sea su raza y procedencia geográfica son virtualmente iguales tiempo después hace tres lustros Antonio Cornejo Polar sostenía que aunque la utopía arguediana de la ciudad feliz no se había cumplido la migración había transformado radicalmente el orden de una ciudad hasta entonces fascinada por su hechiza heráldica virreinal hoy cinco lustros después de haber cartografiado el desborde popular y la crisis del Estado José Matos Mar sostiene que en el Perú se ha constituido una sociedad nacional su apreciación trasunto optimismo es cierto que parece que se está superando gradualmente